Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora, se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizar las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de la hora de INE Pascuaro. En la cual, pues agradecemos como siempre al director general de TV del Lago, al licenciado Enrique Carrún Vázquez por las atenciones y por permitirnos llegar hasta sus hogares y llevarles esta información tan importante del Instituto Nacional Electoral. Mi nombre es Ricardo Caro González y estaré con ustedes en esta hora del INE Pascuaro. Y también, pues comentarles que en este programa le traeremos información muy importante acerca de las actividades que está realizando el Consejo Distrital, de quien les presentaremos algunos de sus integrantes. Asimismo, pues le hemos estado diciendo de la información acerca de supervisores y capacitadores asistentes electorales. También le estaremos presentando algunos de ellos y las funciones que estarán realizando. Y por supuesto, como siempre, le estaremos trayendo información acerca de su credencial para votar con fotografía, ya que estamos en el cierre del periodo para reposiciones y entrega de credencial para votar, ya preparándonos para la jornada electoral. Y en este primer bloque, ya lo habíamos hecho de su conocimiento, que el día 20 de noviembre de 2014 se instaló el 11 Consejo Distrital con cabecera en la ciudad de Pascuaro. Y desde ese día, sus integrantes han estado llevando a cabo una agenda muy fuerte y pues también es importante que ustedes los conozcan. Y para ello, pues este día hemos invitado a tres consejeros electorales del 11 Consejo Distrital con cabecera aquí en Pascuaro. Y ellos son José Gabriel Reyes Ochoa, María Victoria Gabriel Vargas y Gustavo Celso Valdez Grimaut, a quienes damos la bienvenida a la Hora de INE Pascuaro. Gabriel, bienvenido a este programa, La Hora de INE Pascuaro. Muchas gracias, profesor. Buenos días a todos, agradezco la oportunidad que nos permita dar mayor difusión a las actividades que estamos realizando en este Consejo Distrital y pues en unos momentos estaremos explicando cuáles son nuestras funciones dentro de este distrito. Gracias. Gracias, Gabriel. Y también, pues, Vicky, María Victoria, Gabriel Vargas, bienvenida a este programa. Muy buenos días. Gracias. Y, por supuesto, también damos la bienvenida a Gustavo Celso Valdez Grimaut, todos ellos consejeros electorales. Bienvenido, José Gustavo, a la Hora de INE Pascuaro. Muy buenos días. Estamos aquí para informarles de las actividades que tenemos los consejeros electorales, empezando por explicarles qué es el Consejo Distrital. El Consejo Distrital es cuando se integran los seis consejeros elegidos por el Consejo Local a la Junta Distrital. El Consejo Distrital está formado por el consejero presidente, que a la vez era él el vocal presidente de la Junta Distrital, por los vocales de capacitación electoral, el vocal de organización y la vocal de registro federal. Y ahí se integra el secretario de la Junta Distrital y va a funcionar como consejero distrital. Bien, Gustavo, y pues bueno, esta es la forma en que se integra el Consejo. Y pues también aquí preguntarle a Gabriel, pues cuáles son estos requisitos, porque pues ustedes ya fueron nombrados consejeros electorales, estuvieron desde el proceso electoral anterior y están para este proceso. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para ser consejero electoral, Gabriel? Muchas gracias, profesor. Pues primero que nada son creo que requisitos fundamentales como es el ser mexicano, ser mayor de edad, tener uso y goce de los derechos políticos y civiles y posteriormente tener mínimo una residencia de dos años dentro del distrito. Posteriormente te señala que tienes que tener, no ser candidato o tener algún cargo de elección popular en un término menor de tres años previos a la solicitud de candidato. Posteriormente, tampoco ser dirigente municipal o estatal de algún partido político, no haber sido condenado por delito grave o delito alguno, a excepción de los delitos imprudenciales o no intencionales. De igual forma, contar con conocimientos para el desempeño de cargo de consejero electoral y finalmente tener credencial para votar. Serían los requisitos más importantes. Y bueno, pues son requisitos que también pues ustedes como consejeros han cumplido y que por eso pues fueron seleccionados por el consejo local como representantes de la ciudadanía para ser consejeros en este proceso electoral. Y también, pues bueno, el consejo, el consejo distrital hace pues una gran cantidad de tareas importantes para la organización del proceso electoral y pues para ello pues le queremos preguntar a Vicky precisamente pues cuáles son esas atribuciones que tiene el consejo y que pues son las actividades que realizan ustedes de manera cotidiana. Sí, la legislación nos indica en este artículo 79 que las atribuciones de los consejos distritales son vigilar la observancia de la ley, acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales, designar en caso de ausencia al secretario de entre los miembros del servicio profesional electoral, determinar el número y ubicación de casillas, insacular a los funcionarios de casillas y de las mesas directivas de casilla, registrar las fórmulas de candidatos a diputados por mayoría, por el principio de mayoría relativa, registrar los nombramientos de los representantes de partidos políticos acreditados, acreditar a observadores electorales, expedir identificación a los partidos políticos, efectuar los cómputos distritales y la declaración de validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa y cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional, los cómputos distritales de la elección de senadores de mayoría relativa y representación proporcional, cómputo distrital del presidente de los Estados Unidos mexicanos, supervisar las de las juntas distritales durante el proceso electoral, las demás que le confiera la ley. Como conclusión, tenemos que los consejeros electorales son los ojos y oídos de la ciudadanía durante el proceso electoral. Gracias. Pues en este sentido, como concluye Vicky diciendo, precisamente, al ser los ojos y oídos, es la representación ciudadana. Hay que recordar que los consejos están integrados por representantes de los partidos políticos, pero también la ciudadanía está representada. Y esta representación se hace precisamente a través de los consejeros electorales, quienes son ciudadanos, ya lo decía Gabriel hace un momento, no tienen relación con partidos políticos y también les está vetado el participar dentro de los órdenes de gobierno, precisamente para que se mantenga ese carácter ciudadano de los consejeros electorales. Y también en este sentido, comentarte, Gabriel, ¿qué puede, en este caso, ¿qué se espera de de todos los actores que vamos a participar en este proceso electoral? De ustedes mismos, consejeros, de nosotros, como junta distrital, como vocales, representantes de partidos y en especial de la ciudadanía. ¿Qué esperamos para este proceso? Muchas gracias, profesor. Pues me permitiría leer unas líneas, si ustedes me lo permiten, para expresar nuestra opinión como consejo de qué es lo que esperamos, como bien usted lo decía, del órgano electoral, de nosotros, los consejeros, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y también de la ciudadanía, por lo cual me permitiré leerlo en este momento. El día 20 de noviembre del 2014, se inició una nueva etapa en la vida democrática de los 300 distritos judiciales electorales de nuestro país, no sólo porque será la primera ocasión en la que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo los procesos electorales, sino porque también éstas serán, sin lugar a dudas, las elecciones más concurridas, más observadas y, ¿por qué no decirlo?, las más caras de toda la historia, a pesar de no estar en juego la renovación del Poder Ejecutivo Federal. En este contexto, los números de las elecciones más recientes dibujan un sistema de partidos en el cual la competencia se instaló como un juego fundamental, razón por la cual todos y cada uno de nosotros debemos de dar nuestro mayor esfuerzo en aras de la democracia. Así, del órgano electoral esperamos eficacia y eficiencia dentro de un marco de transparencia y absoluto apego a derecho. Hay un apego a la legislación que nos maneja a partir del 23 de mayo del año en curso como es la Legipe, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. De los consejeros electorales esperamos absoluta imparcialidad en las determinaciones de este cuerpo colegiado con apoyo irrestricto en los principios rectores que nos rigen como lo son legalidad, objetividad, certeza, independencia, máxima difusión, entre otros. En cuanto a los partidos políticos que se refiere, esperamos que designen a sus mejores candidatos con campañas de altura y propositivas, eliminando los descalificativos y propaganda negativa. A ustedes, los medios de comunicación, les pedimos que sean en el amable conducto para informar a la sociedad en forma veraz y objetiva del desarrollo de la contienda electoral. Finalmente, les hacemos una atenta exhortación a ustedes, los ciudadanos, para que participen de esta fiesta democrática, integrando una mesa directiva de casilla, como observador y simplemente emitiendo tu voto, que creo que es la pieza fundamental de este proceso electoral. De una manera particular, insisto, los invito para que hagan uso de ese instrumento privilegiado de participación, como es el voto, de manera razonada e informada. Así las cosas, si todos hacemos la parte que nos corresponde, lograremos un clima de civilidad que contribuya a consolidar la tan anhelada democracia entre los mexicanos que tú, yo y todos nos merecemos. Muchas gracias. Y bien, pues muchas gracias, Daniel, también por este mensaje a toda la ciudadanía y esperemos que nos sumemos a esta fiesta de la democracia. Y con esto, pues bueno, estamos llegando al final de nuestro primer bloque y con ello, pues también estamos llegando al final de la intervención de los consejeros electorales, quienes, pues claro, desde este momento ya los vamos a comprometer a venir también, a traernos la información, pues dentro de lo que es nuestro principio de máxima publicidad, estarán ellos difundiendo las actividades que realizan como consejo. Así es de que, pues nos despedimos en este momento. Gustavo, muchísimas gracias por haber participado en este programa La Hora de INE Páscaro. Gracias a ustedes. Espero que hayan entendido todos los informes que les estamos dando y nos vemos para las próximas sesiones. Ya quedamos y también, Pedriqui, muchas gracias. Por aquí nos veremos pronto. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Y Gabriel, pues también, nuevamente, muchas gracias por haber participado en este programa La Hora de INE Páscaro y por aquí estaremos pronto nuevamente. Al contrario, gracias por la invitación y esperemos vernos por aquí próximamente. Así es de que, amigas y amigos, pues vamos a llamar a un breve corte, pero volvemos con usted. Así es de que no se despegue, siga con nosotros en La Hora de INE Páscaro. ¿Sabes cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. What the fuck? Ahora en Citevista de Quiroga contamos con 80 canales, 41 de música completamente digital, además de los canales locales de su preferencia. Citevista de Quiroga más programación por menos precio. What the fuck? En Impresiones Garcés nosotros no experimentamos con trabajo porque somos especialistas en etiquetas y empaque, barniz ultravioleta, suajes y publicidad para tu evento. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Somos Impresiones Garcés, los verdaderos profesionales en publicidad. De agua El agua purificada cumplimos con las más altas normas en calidad del proceso de modificación. Agua baja en sales minerales, la más saludable. Agua deliciosamente de pedidos al teléfono 40620. Estamos ubicados en la calle Industria número 41, código postal 58 420 Quiroga, Michoacán. De agua. El agua purificada de Quiroga. Come on baby. ¿Has pensado en la importancia de la buena elección de la música? Con Grupo Magistral podrás contar con todos los géneros musicales desde los clásicos inolvidables hasta lo más actual sin olvidar los ritmos que nunca pasan de moda. Para hacer de este momento tan importante un festejo inolvidable, ¿sabes cuáles son las ventajas de contar con el Grupo Magistral música sin intermedios, animación interactiva, así como inigualables obsequios que crearán un gran ambiente con la elegancia y presencia que tu evento requiere. Contáctanos en calzada y barra número 3 colonia barra Pazco de Michoacán. Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook en nuestra página expresión de Michoacán. Dale click en me gusta y recibe las noticias más relevantes de la ciudad, la región y el estado. Para esas ocasiones tan especiales, florear todo tipo de flores desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. arreglos para bodas 15 años Jorge Alberto Soto se pone sus órdenes en la colonia Centro Floriar. que saliera y que saliera Si tú te vas, que será de mí Si tú te vas, que será de mí Si tú te vas... Las Rosas, haz de tus eventos los mejores Renta de lonas, sillas, mesas y mantelería Contamos con servicio a todo el mundo En un lugar paradisíaco Te invita a que hagas de tu boda el evento más especial Te juntamos con amplios jardines para que tu fiesta sea inolvidable Presupuestos sin costo alguno Contrataciones en el Muelle Las Garzas Hotel Pueblo Mágico y Restaurante Purépecha El mejor hotel colonial en el corazón de Pátzcuaro Contamos con las más cómodas instalaciones y servicios de primera clase Que ofrecemos a nuestros huéspedes con grata cortesía Tenemos estacionamientos con calidad Aceptamos tarjetas de crédito Ofrecemos el mejor servicio de nuestro restaurante Rincón Purépecha T Pueblo Mágico T Col Vocês T En ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla. Con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Como les decíamos hace un momento también, ya estuvimos difundiendo en meses previos la convocatoria para la selección de supervisores y capacitadores asistentes electorales. Y es por ello que también ya estas personas iniciaron su proceso de contratación y a partir del día 16 de enero de este año, pues supervisores electorales ya iniciaron actividades, 22 ya han iniciado actividades también en los capacitadores asistentes electorales. Y es por eso que, pues bueno, el día de hoy tengo el gusto de contar en este programa con la presencia de personal que estará trabajando en las áreas de supervisión y capacitación electoral. Y para ello, pues me permito presentar y recibir aquí en la hora de INE Páscuaro a Jaime Núñez Torres. Jaime, bienvenido a la hora de INE Páscuaro. Muchas gracias. Pues qué bueno que están sintetizando con nosotros y pues estamos aquí para hacer la entrevista. Y también se encuentra con nosotros Miguel Ángel Hernández García, a quien también damos la bienvenida. Miguel Ángel, bienvenido a la hora de INE Páscuaro. Sí, gracias. Buen día. Agradecerles. Y pues estamos aquí para crear algunas dudas que tienen como ciudadanos y buen día. Y bueno, un punto muy importante es que usted conozca, querido televidente, que usted conozca cómo ingresan, porque pues bueno, le platicamos cómo es la convocatoria, pero también de pronto, pues bueno, que usted lo conozca de viva voz de las personas que se van a incorporar ya a este trabajo tan importante de supervisión y capacitación y asistencia electoral. Y por ello, le queremos preguntar a Miguel Ángel, ¿cómo fue, en este caso, Miguel Ángel, tu ingreso al cargo? Buenos días. Primero que nada, decirle que esto se lleva a cabo a través de un proceso, en el cual primero hubo que presentar una documentación para registrarnos, posteriormente se llevó a cabo una evaluación general sobre algunos conocimientos en proceso electoral y también en el ámbito personal. Posteriormente, se llevó a cabo una entrevista, donde también se evaluó la capacidad de cada individuo y a través de ello, posteriormente se llevaron unos cursos de capacitación hasta lograr el nombramiento y el cargo de supervisor electoral. Y bueno, también preguntarle a Jaime, Jaime, ¿qué actividades realiza un supervisor electoral? Bueno, las actividades principales que lleva un supervisor electoral son las de coordinar, coordinar las actividades que están llevando a cabo nuestros capacitadores, asistentes electorales. Somos el puente entre ellos y la ciudadanía con la junta distrital. Entonces, es un trabajo muy importante en el que vamos a estar verificando que todas las actividades se estén llevando conforme a la normatividad y conforme al proceso que ya está designado. Y bueno, también preguntarle a Miguel Ángel, ¿en qué lugar estás desempeñando tus actividades? ¿Estás en la oficina? ¿Estás en campo? ¿Cómo para que también la ciudad sepa dónde se desempeñan o dónde se van a desempeñar? Mire, es importante darlo a conocer. Por el momento estamos desempeñando nuestras actividades, tanto en la junta distrital, en las oficinas del INE, así posteriormente también estaremos en las colonias, en los domicilios de los ciudadanos, visitándolos, junto con nuestros compañeros capacitadores, asistentes electorales, para dar legalidad, imparcialidad y ver que todo sea correspondiente y apego a lo que marca la ley. Y bueno, también, Jaime, ¿qué actividades han realizado hasta el momento desde que inició su contratación? Tenemos entendido que ustedes ya desde el día 16 de enero han sido ya contratados por la junta distrital. Así es, en primera fase, bueno, ahorita hemos recibido lo que es la capacitación, que es importante para saber cuáles son las funciones que vamos a desempeñar. Bueno, esta capacitación, bueno, pues tuvo el fin del día de ayer y a partir, perdón, el día de antier, a partir de ayer nosotros ya estamos haciendo recorridos con nuestros capacitadores para el reconocimiento de las zonas que les tocaron. Entonces, pues no hemos parado ahorita en actividades, hemos trabajado a marchas forzadas porque se tiene que cumplir con tiempo y forma todo. Y bueno, pues también vienen actividades ya más intensas, actividades que, como ya lo decías hace un momento, Miguel Ángel, bueno, ya estaremos también visitando a las personas. Y en este sentido, pues, algún mensaje para la ciudadanía que estará recibiendo la visita de ustedes y de capacitadores asistentes electorales. Pues, primero que nada, decirles que tengan la confianza de abrirnos, facilitarnos nuestro trabajo y asimismo aportar para que el próximo 7 de junio, que son las elecciones, haya transparencia e imparcialidad. Que solamente tengan la certeza de que sus datos que nos proporcionen a nosotros van a estar protegidos y asimismo que cuenten con la seguridad que el proceso electoral se llevará a cabo y son parte importante para que tenga democracia e imparcialidad. Y bien, pues también, Jaime, finalmente, pues hay personas que de pronto no quieren participar porque desconfían un tanto. ¿Por qué no debe desconfiar? O más bien, ¿por qué debe tener confianza la ciudadanía en el trabajo del instituto? Bueno, estamos hablando que el instituto está creado y todo el procedimiento, todo está diseñado para que todo sea con transparencia. Nosotros esperamos que la gente, pues, tenga confianza en nosotros, que haya una copiosa participación, que el día 8 de junio, pues, el país amanezca en calma. Y para eso, pues, es importante que la participación sea copiosa. Entonces, pues, tenemos la confianza, tenemos la confianza porque, pues, estamos preparados para ello, de que la gente va a participar con nosotros, se va a sensibilizar y, pues, vamos a poder hacer un trabajo, pues, histórico. Muy bien, y, pues, bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque y decirle que, pues, vamos a continuar invitando aquí a esos señores supervisores y capacitadores de asistentes electorales en donde, pues, está basada toda la tarea del Instituto de Visita a la Ciudadanía. Pero, pues, de momento vamos a tener otro bloque en el cual también platicaremos con algunas capacitadoras de asistentes electorales y que también usted conozca las tareas que van a realizar. De momento, pues, es la hora de agradecerles tanto a Jaime como también a Miguel Ángel que nos hayan acompañado. Así de que, Miguel Ángel, pues, muchas gracias por participar en este programa y esperamos próximamente tenerte nuevamente aquí en la hora de INE Pascuero. No, al contrario, profesor, muchas gracias y gracias a la ciudadanía por su atención. Y también, pues, bueno, Jaime, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que estés nuevamente en nuestro programa. No, al contrario, muchas gracias y por ahí, pues, a la ciudadanía. Por ahí nos estaremos viendo, este, en sus domicilios y, pues, esperamos su apoyo. Amigas y amigos, de mi parte, pues, es momento de ir a un breve corte. Continúo con ustedes, así de que no se despeguen. Siga con nosotros en la hora de INE Pascuero. ¿No sales sorteado como funcionario de Casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de Casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE What the fuck? Ahora en Siguiente Vista de Quiroga, contamos con 80 canales, 41 de música completamente digital. Además de los canales locales de su preferencia. Siguiente Vista de Quiroga, más programación por menos precio. What the fuck? En Impresiones Garcés, nosotros no experimentamos con tu trabajo, porque somos especialistas en etiquetas y empaque, para unir ultravioleta, suajes y publicidad para tu evento. Ahora hay corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y sábados de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Somos Impresiones Garcés, los verdaderos profesionales en publicidad. De agua, el agua purificada, cumplimos con las más altas normas en calidad del proceso de purificación. Agua barra en sales minerales, la más saludable. Agua deliciosamente pura. Pedidos al teléfono 40620. Estamos ubicados en la calle de Industria, número 41, código postal 58-420. Quiroga, Michoacán. De agua, el agua purificada de Quiroga. Come on baby. ¿Has pensado en la importancia de la buena elección de la música? Con Grupo Magistral, podrás contar con todos los géneros musicales, desde los clásicos inolvidables, hasta lo más actual, sin olvidar los ritmos que nunca pasan de moda. Para hacer de ese momento tan importante, un festejo inolvidable, ¿sabes cuáles son las ventajas de contar con el Grupo Magistral? Música sin intermedios, animación interactiva, así como inigualables obsequios, que crearán un gran ambiente con la elegancia y presencia que tu evento requiere. Contáctanos en Calzada y Barra Número 3, Colonia y Barra, Pátzco, Michoacán. Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook, en nuestra página, Expresión de Michoacán. Dale click en Me Gusta y recibe las noticias más relevantes de la ciudad, la región y el estado. Para estas ocasiones tan especiales, florear todo tipo de flores, desde lo más sencillo, hasta lo más sofisticado. Arreglos para bodas, 15 años. Jorge Alberto Soto se pone sus órdenes en la Colonia Centro. Gloriar. Juntos de la Paz y Barra. No, 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 no. Si tú te vas, lo esperas de mí. ¿Supiría antes? Si tú me vas, ¿qué será de mí? Si tú me vas, ¿qué será de mí? Si tú me vas... ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu cuenta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla. Con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Párbaro. Como le decíamos al inicio de nuestro programa, pues nos acompañan también en este programa especial. personas que están ya laborando como capacitadores asistentes electorales en esta tarea tan importante de desarrollo, ya la preparación de la jornada electoral. Y para ello, pues me permito dar la bienvenida a Lisbeth. Lisbeth, bienvenida a la hora de INE Párbaro. Muchas gracias. Este, pues aquí estamos para resolverles algunas dudas y comentar sobre algunos procesos electorales. Y bien, pues también damos la bienvenida, Leonardo. Bienvenido a este programa. Bien, pues muchas gracias. Este, como lo dijo mi compañera, pues aquí estamos para aclarar algunas dudas y sobre nuestra inumentaria. Y pues invitar a la ciudadanía que participe en este proceso tan importante. Pues gracias y sean bienvenidos todos y continuamos. Y también, pues nos acompaña Abigail. Abigail, pues bienvenida a la hora de INE Párbaro. Bueno, pues aquí estamos para agradecerles que nos estén sintonizando y aclararles algunas dudas que tengan. Y bien, amigas, amigos, pues ellos son, pues decíamos, capacitadores asistentes electorales, Lisbeth Pérez Domingo, Leonardo López Santiago y Abigail García Quesada. Y pues bueno, preguntarle, preguntarle en primer término a Lisbeth, pues ¿cómo fue tu ingreso a este cargo de capacitador asistente electoral? Pues fue una etapa, un proceso, este, que fue más conectada. Este, primero fue una convocatoria que lanzó el INE, el cual, este, tuve que ingresar mis documentos para, así, este, tener una entrada al examen. Y después del examen se realizó de una entrevista. Fue como fuimos seleccionados. Después de la entrevista ya, este, los resultados para sí mismo, este, saber que quedé como seleccionada para capacitador asistente electoral. Y bien, este, también, en el caso, eh, Leonardo, este, preguntarte, ¿qué te motivó, qué te motivó a ser capacitador asistente electoral? Eh, bueno, pues, este, más que nada, a veces la ciudadanía tiene muchas dudas sobre el proceso, sobre si habrá legalidad y ese tipo de cosas. Entonces, ah, una de las cosas que a mí más me motivó es, es vivirlo de cerca, estar más de cerca que, eh, cuando alguien te pregunta, eh, cómo ves, cómo, pues, eh, está llevándose a cabo. Entonces, uno tiene la certeza de que es un proceso claro, imparcial y que toda la ciudadanía participe. Y así mismo los invitamos a que participen en este proceso. Eso, gracias. Y, bueno, este, también, el caso de, de Abby, Abigail, pues, también es un caso muy especial, porque, pues, ella ya es una persona que ha tenido experiencia en otros procesos electorales. ¿Qué procesos has participado, Abby? ¿Cómo has participado anteriormente? Eh, pues, sí, ya he tenido la oportunidad de participar en el proceso del 2011, este, en el proceso local, en el proceso federal del 2012 y en las elecciones internas del PRD. Pues, ahora, nuevamente, tengo la oportunidad de participar como capacitadora asistente electoral. Este, pues, me ha interesado participar en todos estos procesos, porque, como lo decía mi compañero, es un proceso que se lleva con total imparcialidad, legalidad, como son, este, algunos de los principios en el instituto. Y, bien, pues, también, Lisbeth, ¿por qué debe tener confianza en el ciudadano? Por ejemplo, hay gente que luego dice, pues, yo no confío en los resultados, yo no confío en lo que, pues, se hace en la casilla, ahí arreglan los votos y, pues, acomodan como cada quien quieren y, pues, ponen al candidato que quieren. ¿Qué le dirías tú a ese ciudadano que, pues, manifiesta ese tipo de ideas, ese tipo de, pues, aseveraciones? Pues, para eso estamos aquí nosotros los CAES, este, para sensibilizar al ciudadano, para convencerlo, para que participe, para que vea que es muy importante su participación, este, como funcionario de mesa directiva de casilla, ya que ellos mismos son los que van a contar, van a recibir la votación del ciudadano y con ellos van a ver que se van a llevar a cabo unas elecciones, este, pues, bien, no sé, son los que ellos, los que van a verificar que las elecciones sean limpias. Y, pues, también, Leonardo, preguntarte, de pronto, pues, tenemos muchas historias de CAES, ¿no?, de que no les quieren abrir la puerta, de que ni siquiera, pues, los quieren escuchar, ya no digamos que los reciban en su casa, que los inviten a pasar. Y, pues, nosotros le decimos a usted, amiga, amigo, háblale la puerta al capacitador, asistente electoral, recibalo, dése la oportunidad de escucharlo. Pero, también, pues, bueno, ¿qué es lo que le va a dar confianza a la ciudadanía de que, pues, no somos saboneros, de que no somos cobradores, de que no somos los de otra empresa que, de pronto, cortan un uniforme muy parecido? ¿Qué es lo que nos distingue y que, precisamente, le debe dar esa confianza a la ciudadanía para que nos abra las puertas? Ah, bueno, pues, más que nada, lo que nos va a identificar plenamente, pues, es nuestra indumentaria, como lo es el sombrero, vamos a estar plenamente identificados, que venimos del instituto y también nuestro chaleco. Todo viene bien identificado, entonces, eso es para crear confianza a la ciudadanía en estos tiempos que, pues, a veces hay otras cosas, mucha delincuencia, cosas de ese tipo. Entonces, es una de las maneras para que la ciudadanía tenga confianza en nosotros y, sobre todo, pues, que se animen a participar con nosotros también. Y, pues, esa es la invitación, que nos abran las puertas y invitarlos a participar. Gracias. Así es, entonces, amiga, amigo, denle la oportunidad ahora que lo visite, sobre todo decirle que todo se hace por medio de un sorteo. Es decir, nosotros no ponemos a nadie así porque este queremos que sea, sino que todo se hace a través de un doble sorteo en el que están involucrados el mes de nacimiento de las personas, así como la letra, a partir de la letra de su primer apellido. Y entonces, pues, bueno, por eso vamos a visitarlo, por eso vamos a buscarlo. Y en este sentido, Abigail, también, ¿por qué es importante que los ciudadanos que salieron sorteados, pues, se sumen a esta tarea en la que podrán ser funcionarios de casilla? Bueno, pues, aquí como capacitadores nosotros estaremos pasando a sus domicilios, hacerles la invitación, como dice mi compañero, para que se involucren en este proceso, ya que es un proceso en el que todo el pueblo participa y es muy importante, pues, que participemos. Como ciudadanos a veces tenemos algunas dudas de que este proceso a lo mejor no se lleva con legalidad, por eso nosotros estaremos pasando a hacerles la invitación para que así, pues, quiten todas esas dudas y vean en realidad que este proceso, pues, es totalmente transparente. Y bueno, finalmente, ya para, pues, también agradecerles, pues, que nos hayan acompañado, tanto a Lisbeth como a Leonardo y a Abigail, pues, es un placer haberlos tenido y, por supuesto, invitarlos nuevamente en otro programa para que nos den a conocer más, dónde andan trabajando, cómo andan trabajando, qué es lo que están llevando a cabo. Y por último, pues, despedirnos, Lisbeth, pues, agradecerte y sobre todo, pues, tu despedida y el mensaje a la ciudadanía. Bueno, pues, muchas gracias por invitarme a dar la notificación de cómo se van a llevar a cabo las elecciones y sin más, pues, recordarles que nos den la, que nos abran las puertas como capacitadores, que los vamos a ir a visitar a todos los que salieron seleccionados para que participen como funcionarios de casilla y que crean que las elecciones, este, pues, van a ser limpias. Y también, Leonardo, pues, muchas gracias por haber venido a la hora de INE Páscuaro y esperábamos gente nuevamente en este programa y, pues, el mensaje a la despedida también, Leonardo. Sí, claro, no, bueno, pues, muchas gracias, al contrario, este, fue un placer estar aquí y, sobre todo, invitar, pues, a la ciudadanía nuevamente para que tenga confianza en nosotros y, pues, participe con nosotros. Gracias. Y, Gail, también muchísimas gracias por haber estado en la hora de INE Páscuaro. Esperábamos gente nuevamente con nosotros y, pues, la despedida y el mensaje a la ciudadanía. Pues, gracias a todos los ciudadanos que se dan el tiempo de sintonizarnos y por recordarle que su participación es muy importante y recordar que, pues, si se suman a este gran proceso, pues, todo se llevará de manera favorable. Y, bueno, amigas y amigos, de mi parte continúo con ustedes en el siguiente bloque, pero de momento, pues, es momento de ir a un breve corte, así de que no se despegue. Siga con nosotros en la hora de INE Páscuaro. Cuando sales sorteado como funcionario de casilla, ¡la visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. 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 Ahora en Citevista de Quiroga Contamos con 80 canales 41 de música completamente digital Además de los canales locales de su preferencia Citevista de Quiroga Más programación por menos precio En Impresiones Garcés Nosotros no experimentamos con tu trabajo Porque somos especialistas en etiquetas y empaque Arnis ultravioleta, sonajes y publicidad para tu evento Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche Y sábados de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Somos Impresiones Garcés Los verdaderos profesionales en publicidad De agua, el agua purificada Cumplimos con las más altas normas en calidad de proceso de purificación Agua baja en sales minerales La más saludable Agua deliciosa en el pecado Pedidos al teléfono 40620 Estamos ubicados en la calle de Industria Número 21 Código Postal 58 430 Quiroga, Michoacán De agua, el agua purificada de Quiroga Come on baby ¿Has pensado en la importancia de la buena elección de la música? Con Grupo Magistral podrás contar con todos los géneros musicales Desde los clásicos inolvidables Hasta lo más actual Sin olvidar los ritmos que nunca pasan de moda Para hacer de ese momento tan importante Un festejo inolvidable ¿Sabes cuáles son las ventajas de contar con el Grupo Magistral? Música sin intermedios Animación interactiva Así como en igualables obsequios Que crearán un gran ambiente Con la elegancia y presencia Que tu evento requiere Contáctanos en calzada de Ibarra Número 3 Colonia Ibarra Paz por Michoacán Te invitamos para que nos sigas a través de Facebook En nuestra página Expresión de Michoacán Dale click en me gusta Y recibe las noticias más relevantes En la ciudad La región Y el estado Música 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 Para esas ocasiones Tan especiales Florear Todo tipo de flores Desde lo más sencillo Hasta lo más sofisticado Arreglos para bodas 15 años Jorge Alberto Soto Se pone a sus órdenes En la colonia Centro Flori Art Aciestr no se sino Los efectos Si necesitas Música Música Si tu te alas Moda Toda 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 Si tú me vas, yo sé a mí Si tú me vas... Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando Contigo, México es más Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE Amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en la hora de INE Pásparo Estamos, como le habíamos mencionado también, ya en el último segmento de nuestro programa Y como siempre, no podemos dejar de traerle la información acerca de su credencial Para votar con fotografía Como le estuvimos anunciando, el 15 de enero fue el último día para realizar cambios a la credencial Es decir, cambios de domicilio, corrección de datos Pues todo aquello que modificara el padrón electoral Y estamos ahora en lo que es la etapa de reposiciones Ya que esto nos está llevando ya a hacer el cierre final Con motivo de la jornada electoral del 7 de junio Y para eso, pues también en este segmento me acompaña, como en otras ocasiones Antonio Zavala Valdés, quien es auxiliar de la Junta Digital Ejecutiva Y a quien tengo el gusto de recibir en la hora de INE Pásparo Y pues agradecerle que nos acompañe Toño, bienvenido nuevamente Muchas gracias profesor, aquí estamos para resolver algunas dudas respecto a su credencial de elector Y pues bueno, como le decíamos, estamos ya en la etapa final Y precisamente este día 31 de enero se nos vence un plazo más Que tiene que ver con el trámite de reposición de credencial Y para ello, pues le vamos a pedir a Antonio Que nos ilustre qué debemos de entender como reposición Sí, profesor, querido teleauditorio Miren, una reposición de credencial Su nombre lo dice Es únicamente reponer su credencial de elector Tal cual como la perdieron Sin modificación de ningún dato Únicamente tal como la perdieron Se les hace una nueva credencial Es decir, en este caso Antonio, mismo domicilio Mismo nombre Pues es la manera en que se le va a poder hacer su trámite Sí, perdón profesor, sí, exactamente como lo menciona el profesor Es únicamente su nombre tal cual estaba en la credencial que perdieron Su domicilio de la misma manera Sin corregirle ningún dato ni de colonia Ni de número Ni de ciudad Y igual de sus datos de su fecha de nacimiento Igual no se hace ninguna corrección Únicamente tal como tenían la que perdieron Y bueno, pues también Antonio ¿Cuál es el plazo para hacer estas reposiciones? Porque entonces quiere decir que Si se me perdió la semana pasada De pronto hay gente que dice Ah, pues es que cerraron el 15 de enero Entonces todavía podemos hacer reposiciones Y hasta qué día sería posible hacerlo Sí, claro que sí El último día nuevamente Para hacer la reposición de su credencial Termina el próximo 31 de enero Este día vamos a estar en servicio Desde las 9 de la mañana Hasta las 12 de la noche Para lo cual les pedimos Si van a hacer reposición de su credencial Acudan lo más pronto posible Antes de que se hagan las enormes filas Como es su costumbre Y bueno, pues también Antonio Pues quiere decir que si el último día Para tramitar mi reposición Fue el 31 de enero Pues bueno, quiere decir que van a seguir Laborando también Para entregar credenciales Porque pues no O va a ser ya el último día también ese No profesor Exactamente como lo dice El último día para hacer trámite de credencial Fue el pasado 16 de enero Perdón, el 15 de enero Pero para hacer la Recoger su credencial de elector del trámite Que ustedes hicieron Tienen hasta el 1 de marzo Para que pasen a los módulos A recoger su credencial Y puedan ejercer su derecho al voto Y bueno, Antonio También pues el domicilio Ubicación del módulo de atención ciudadana Fijo de Páscuaro Claro que sí Estamos ubicados aquí en el centro de Páscuaro En la calle Ponce de León Número 13 Cerquitas ahí del templo de San Francisco Con un horario Que estamos de lunes a viernes De 9 de la mañana A 3 de la tarde Y los sábados De 9 de la mañana A 12 del día Ahora, Antonio Pues según de aquí Dicen viendo el calendario Pues este sábado Creo que el 31 Precisamente que estamos por cerrar Estamos en sábado También entonces Ahí sería a mediodía O hasta la noche Como lo habías dicho hace un momento Pero Bien preguntado profesor Exactamente como lo menciona Este día Como es el último día Para que hagan La reposición de su credencial Vamos a laborar De 9 de la mañana Y hasta las 12 de la noche Y bueno Pues también Hemos en otras ocasiones Le hemos dicho a la ciudadanía Los requisitos Para quienes quieran Hacer su trámite En este caso Para hacer su reposición Y Que requiere Y también Quien va a recoger su credencial Que es lo que necesita llevar Para poder concluir este trámite Bien Para la reposición De su credencial De nueva cuenta Se piden 3 documentos En original Les voy a dar Un catálogo Y ustedes Los que puedan tener O Reunir el documento Es el que tienen que presentar Es Su acta de nacimiento Original No tiene que ser reciente Pero si tiene que ser original Tiene que presentar Un comprobante de domicilio Reciente No menor a 3 meses Y Tiene que presentar también Una identificación Con fotografía Esta identificación Con fotografía Puede ser Licencia de conducir vigente Puede ser su pasaporte Puede ser su certificado De estudios Puede ser su matrícula Consular Si la tiene Puede ser su cédula Profesional también Incluso Con una vigencia De 10 años Y El comprobante de domicilio Que pueden presentar Puede ser Un recibo de luz reciente También como les mencioné No menor A 3 meses Un comprobante De teléfono El recibo de teléfono El pago del predial O el pago de su agua Y bueno Finalmente Antonio también Pues hay personas Que Pues de pronto Se dan cuenta Que nuestros módulos Andan en otros lugares En otros municipios Y si tramitaron ahí La credencial También pueden ir a recogerla Al módulo de atención ciudadana Que acabas de mencionar No profesor Si usted solicitó Su credencial En el módulo Vamos a dar un ejemplo En la localidad De Lagunillas Usted tiene que recoger Su credencial Ahí en su municipio Cuando el módulo Acuda a su municipio O de lo contrario En la presidencia municipal Le dejamos un calendario De donde el módulo Anda móvil Porque ese módulo Visita varias localidades En su presidencia municipal Le pueden informar En donde Se encuentra el módulo Para que usted Pase a recoger su credencial En el módulo En el que usted Tramitó su credencial de elector Y bueno Finalmente Finalmente Pues un mensaje A la ciudadanía Porque Pues que va a pasar Si pierde su credencial Ah bueno Pues ya la pierdo hoy Todavía puedo ir Como bien lo dijiste Hasta el 31 de enero Pero Si se me pierde Después Que opción tengo O hasta cuando Voy a poder Pues tramitar nuevamente Mi credencial Para votar Si usted pierde Su credencial de elector Después Del 31 de enero Que es el último día Para hacer su reposición De credencial Lamentablemente Va a tener que esperar A que el módulo Vuelva a abrir sus puertas Que va a ser Al día siguiente De la elección Esto es El día 8 de junio Los módulos De atención ciudadana Tanto el fijo Que tenemos Aquí en la ciudad de Páscaro Como los móviles Van a andar En diferentes lugares Y abiertos Para cualquier trámite Y en ese sentido Pues bueno Pues el mensaje Ya está Hay que cuidar Muy bien La credencial Porque Pues aparte De ser Un medio Para votar Como su nombre Lo indica Pues también También Pues es un medio De identificación Muy aceptado En todas partes Así de que Tenga muy buen Cuidado De su credencial Para votar Y con esto Estamos llegando Al término Del último bloque Y por supuesto También Al término De nuestro programa De la hora De INE Páscaro Por lo cual Pues también Agradecer En este bloque Antonio Por haber participado Muchas gracias Toño Gracias a usted Progreso Por la invitación Y por aquí Nos estaremos viendo La próxima semana Y por supuesto Y por supuesto Agradecer Como siempre Al licenciado Enrique Carrón Vázquez Director General De TV del Lago Por las facilidades Que nos brinda Para llegar Hasta ustedes Y llevarle esta Información Tan importante Que se genera En el Instituto Nacional Electoral Y que a usted Por supuesto Le es de mucha Utilidad Agradecer también Como siempre A nuestra productora A Lupita Quien hace Un excelente trabajo Para llevar a cabo Este programa Así de que Pues una Felicitación Y reconocimiento A Lupita Como productora De este programa De La Hora De INE Páscaro Y finalmente Pues yo me despido Mi nombre es Ricardo Caro González Ha sido un placer Estar con ustedes Y estaremos próximamente En los siguientes programas Que estaremos generando Para usted Pero Antes de despedirme Decirte A ti amiga Decirte a ti amigo Que contigo México es más Súmate Para sumarle a México El INE Amplía sus atribuciones Ahora Se coordinará Con los organismos Públicos Locales Electorales Para la organización De las elecciones Con mayores estándares De calidad Vigilará Ingresos y gastos De los partidos Nacionales y locales Establecerá Las condiciones Para la participación De candidatos independientes Y organizará Las consultas populares Todo esto Para fortalecer Tu participación Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Instituto Nacional Electoral Gracias.